Motociclistas compañeros de Daniel Valdés, quien fue atropellado el pasado mes de enero por una unidad de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, Ciutrán, cuando se desplazaba por la Autovía del Coral, recorren todo el país exigiendo respeto. Esta vez estuvieron en San Francisco de Macorís, donde se concentraron este domingo. Un guardia le tiró la camioneta encima, entonces estamos reclamando porque le dieron 30 días prestigios, pero creemos que lo van a asostar y lo van a asolar de un sitio abajo. Estamos teniendo que hay una policía y es nomás esta caravana pacífica, es para eso. De no ceder, entonces, esta misma protesta nos va a estar haciendo por esta operación nacional, porque estoy en creer que Daniel Medina no sabe, no sabe lo que está pasando. Parece que le quieren hacer daño al gobierno, porque no puede ser otra cosa. Nosotros también le decimos a las autoridades que cuando lo agarren nuestro vehículo, si no, no lo tienen en una camioneta, como que eso es un juguete, eso nos cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.